Partidas de la English Premier League, el Chelsea contra el Arsenal en Stamford Bridge, vamos a ver que es el equipo de Mou. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante, ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Hablemos marito de los éxitos que ha tenido el Chelsea en los últimos años, paradójicamente le llega el éxito europeo, quizá en la temporada en la que menos esperaban contar con una gran campaña en la competencia continental. Quizá hubo otras temporadas en donde la expectativa fue mayor, sin embargo, esa campaña con Di Matteo en la que consiguen alzarse con el gran título europeo, ¿no? Yo te podría decir, si no, creo no equivocarme, el peor partido que ha hecho en su vida, pero que le beneficiaba mucho, al final lo saca adelante y sale campeón, que fue contra el Bayern de Múnich. Ubicado en el barrio londinense de Hammersmith y Fulham, este estadio muchos lo conocen simplemente como The Bridge, Stamford Bridge, que ha hecho en 1877. ¡Vaya partido el que se viene! ¡Comenzamos! Y le pega un bomboso, lo adquiere que la topa y sigue. Dani vuelve. Eden Hazard. Diego Costa Y así le pega la pelota Le va a pegar Le pega Gol Es significativo El primer del partido ha caído Hay festejo en la grada Gol con marca registrada Para el Chelsea Qué mala suerte estuvo el arquero Con lo bien que tapó el primer disparo Pero el segundo ya nada pudo hacer El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Mesutuchi Denny vuelve Aquí puede haber una oportunidad Se abre espacio y puede ser una oportunidad Va con el zapatazo A jugar el fútbol con las manos Oxley-Chamberlain Temprano en el partido Una falta que señala el árbitro El referido tiene un nombre más Que apuntar en su tarjeta amarilla Amonestado el jugador Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado contudo al contrario La falta clara Pero también contundente La barrera no guarda la distancia El árbitro que se los permite Bueno Hagan fiesta si quieren Esta pelota entraba El arquero Estado gigantesco ¡Gol! 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 ¡Buen disparo! ¡Le pegó un zapatazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Difícil encontrar un gol Más fácil que este Mario Sin arquero El equipo este Que le acaba de encajar el gol Que juega con 10 Porque el árbitro de acá No se ve por ningún lado ¡Gol! ¡Oscar! Diego Costa Rápidamente devuelve la pelota ¡Gol! ¡Se escapa! ¡La tiene la base! ¡Y le pega un bombazo! ¡Gol! 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 Tiene dos goles Tiene en su cuenta Y buscará el tercero Veamos de nuevo El gol Que acaban de convertir Mezuto Chil Toca rápido y bien Danny Welbeck Se metió como una flecha Dentro del área Sánchez Sánchez Jack Wiltshire Se abre el paso y puede ¡Dios! ¡Y le pega la pelota! Ha fallado el disparo Y el empate que no llega ¡Qué oportunidad más clara! Danny Welbeck ¡Ah, qué buena carga! ¡Hutzel! Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Va con el zapatazo! ¡Ha sido una brillante atajada del arquero! Ahí está la pelota regresando Y tiene con quien ¡Nadie vuelve! Se abre el top el arquero Pero sigue en juego Se abre el paso y puede ser una oportunidad ¡Buen disparo! Un gol que le dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir Penal al árbitro Señal hacia el manchón ¡Y convierte el penal! Ha cumplido con la tarea encomendada Marcando el penal En un penal Hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 de que patea Ese gol merece que lo veamos de nuevo ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Se están enfrentando por la pelota Se abre el paso y le pega un bombazo Había hecho lo más complicado Que dar de cara al arco Mario y la herra Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades Que está teniendo Y sin embargo cuando tiene una muy clara Se le cerraron las ventanas Oscar Oscar Diego Costa Llega y se queda con la pelota Llega y se queda con la pelota Ses fábricas Eden Hazard Muy buen El árbitro que nos dice Descanso Nos levantamos Estiramos las piernitas 3 a 1 el resultado El árbitro Que también ha sido protagonista Pite el final de los 45 minutos Sí Realmente Todo listo señores Para el arranque de la segunda mitad Mathieu Flaminé Danny vuelve Se viene No va a pegar Hace bien para despejar el peligro Mathieu Flaminé Oscar Oscar Jack Wiltshire Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahí están las pelotas de cualquiera Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Sí, me parece que no está contento Con lo que había Preparado Durante la semana Y ahora Durante el partido Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Hay técnicos Que tienen esto Como manual Jugador amonestado Se va de la cancha Para no aumentar El riesgo De quedarse Con uno menos Toma Rosiski La mano Ha sido un pésimo centro Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Hace bien El arquero Se queda Con ella Sin dar rebote Toma Rosiski Y que además Está jugando hoy En el día De su cumpleaños Happy Verde Tuyú El técnico de casa En la próxima pausa Hará un cambio Mario Me parece muy raro Porque no he visto A ningún jugador Que esté Mal Diego Costa Se abre el paso Y puede ser una oportunidad Y así le pega la pelota Ahora se viene el córner Se viene el cambio A ver si cambian las cosas En la cancha Enorme El despeje Que hay que verlo Para creerlo Sánchez Impresionante Lo de este arquero Se han quedado Con el balón Sesfábregas Aspidicuita Algo ha visto El técnico visitante Mario Porque en el próximo Silbato Se detiene el juego Y hay cambio En la visita Si Este jugador Puede ocupar Cualquier Posición En el campo Así que no sabemos A quien va a quitar Ha estado bien Para ganar Jack Wiltshire Toma Rosiski Solo que te queda el arquero Va con el zapatazo Gol Gol Coloso Que final que se nos viene A apretarse los cinturones Y más que eso Porque las posibilidades De empatar Están dadas Veamos otra vez Ese gol Oscar Diego Costa Esto es falta Que era el árbitro Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tanto ha buscado Bueno si Lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan Buen disparo No viene el tiro Se abre Si puedes Y le pega un bomboso Pero Nadie vuelve La tiene Gol Muy cerca del final Del partido Esto se empata Otra perspectiva Para disfrutar De ese gol A este ritmo Vamos a tener Una lluvia De goles Se ha terminado El partido Y se mantiene El empate Partidazo Este Chelsea Arsenal Espero que lo hayan disfrutado 3 a 3 Y veamos Si mañana queda Este partido Igual Al de esta Simulación Nos vemos En la siguiente Simulación Seguimos Paseando Por todo el mundo Con F Ligas Subtitulado Subtitulado